Aquí venimos con este proyecto, miren que Charmy, es un coser para vender, puede ser un monedero, puede ser un portaudífono, portar remedio que lo vamos trayendo con la llave del auto. Recomendaciones, ver el vídeo completo, no nos olviden contestar las preguntas de Facebook ya que es un grupo cerrado, si ustedes contestan las preguntas ustedes tendrán el acceso a todos los moldes de colores, en la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes y no olvides apretar la campanita para que cada vez que yo subo un tutorial te llegue la notificación, espero que te haya gustado y que sobre todo todo lo compartas, vamos a coser, lo primero que vamos a hacer es bajar el molde y con el molde vamos a empezar a buscar retazos que no haga más o menos el tamaño de la circunferencia, yo encontré este azulito, puse la manta y vamos a colocar el foro y vamos a pasarle una costura zig zag, dando vueltas para fijarlo con la manta, como hacer un sandwich, solamente una manta delgada, puede ser un fieltro delgado, lo que ustedes tengan en casa, hasta una esponja 0,25, que como pueden ver, por este color le hice un color claro, hicimos un zig zag y fijamos la manta, tiene que quedar bien, bien, bien flexible, por eso no le colocamos tenete o entreteras sin pegamento, lo vamos a planchar pero cuando terminemos la pieza, esta pieza estaría lista, ahora que vamos a hacer el zipper, el zipper hay que cortar cuatro pedacitos, estos son puros retazos, 6 x 4, son cuatro retazos, el zipper mide 11 centímetros, 11 centímetros, que vamos a hacer, vamos a poner frente con frente, frente con frente, y a pie de máquina, todos los moldes yo los hago a pie de máquina, ya, pasamos una costura, acá yo ya pasé la costura como ustedes pueden ver, con hilo celeste, que vamos a hacer ahora, tiramos la aleta para que vean que son retazos, miren, y le pasamos un despunte a ambos lados, aquí pueden ver que yo ya le pasé los despuntes a ambos lados, recuerden el carro tiene que estar puesto, que vamos a hacer ahora, vamos a cortar el excedente, que vamos a hacer ahora, aquí yo le coloqué una manta delgada de patchwork, que si se fijan, la corché con un zigzag ahí, que vamos a hacer, frente de tela con frente de zigzag, que tiene la tela, tiene una manta muy delgadita, que es una manta de patchwork, puede ser un infiertro, puede ser esponja, lo que ustedes quieran, vamos a alfilerar, ahí ya tenemos los alfileres puestos y traemos uno de los forros que son retazos, y pasamos los alfileres a este lado, y así las piezas no se las moverán, y ahora con el pie de zippel pasamos una costura, y como pueden ver, yo lo pasé con la puntada del pie de zippel, ahora que vamos a hacer, vamos a cortar el exceso de manta, para que vire mejor, cuidado con la costura, doblamos el forro hacia atrás, y pasamos un vestpulte, que yo ya lo pasé, ahora que va más, frente de zippel, frente de zippel, con frente de tela, tienen que quedar las telas alineadas, y vamos a colocar los alfileres, con este retazos de tela, parte de atrás del forro, con parte de atrás del forro, alineamos, y traspasamos los alfileres, con el pie de zippel, hacemos una costura, y como pueden ver, yo pasé con la puntada del pie de zippel, ahora que vamos a hacer, vamos a cortar el exceso de manta, ahora que hacemos, miramos, sacamos bien el forro, y miren aquí, que casi no se nota, el corche de aquí donde pusimos el zippel, miren, aquí es como una pieza entera, miren que lindo, ahora que vamos a hacer, ahora le pasamos un vestpunte, y para que ustedes vean, como quedaron los vestpuntes, a este lado se lo hice con hilo celeste, se lo hice con hilo celeste, para que les quede más claro, y que vean las terminaciones del zippel, siempre digo impecable, ahora que vamos a hacer, el molde va a tener una línea central, doblamos, ponemos el centro del zippel, y marcamos el patrón, ya tenemos marcado el patrón, y ahora yo le voy a pasar dando vuelta una costura de seguridad, y como pueden ver, con hilo celeste yo pasé la costura dentro de la marcación que yo hice con el molde, y aquí ya tenemos la pieza, cortamos todo el excedente, y aquí nos queda una pieza impecable, tanto por dentro como por fuera, ahora que vamos a hacer, vamos a colocar frente con frente, pero primero vamos a cortar estas tiritas de color que yo siempre las guardo, las que sobran, de 6 centímetros, como un mini puchadón, no se le olvide dejar el cierre abierto, el zippel, ponemos frente con frente, y alfilerean las piezas, ahora que vamos a hacer, debajo de esta puntada de zig zag, vamos a pasar una costura recta a pie de maio, dando vuelta, y como pueden ver, yo la cosí con hilo celeste para que ustedes vean justo debajo del zig zag, ahora que vamos a hacer, vamos a cortar todo el excedente, lo más cerca que se pueda de la costura, y ahora, viramos, ahora que vamos a hacer, una costura, para que tapemos esta imperfección, aquí como pueden ver, yo ya le pasé a pie de máquina, aquí para que vean atrás, para que vean atrás como quedó, una pieza impecable, y aquí para colocar la del llavero, puede ser un portaudífono, esta la vi en las redes sociales, quiero que vean ahí, miren, la costura queda totalmente oculta con el pie de máquina que les dimos a la orilla, el molde va a quedar en colara, costuras creativas, espero que les haya gustado, y que sobre todo, todos lo compartan, ¡Bye!